El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala lanzó el disco Festival de Talentos, que expresa la capacidad artística de los estudiantes con discapacidad visual y auditiva de los centros educativos de esta institución. Estamos muy contentos de estar presenciando el lanzamiento del disco Festival de Talentos, del coro Voces de Luz y Expresión del Silencio, así como de artistas con discapacidad visual, que promueve el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. El coro Voces de Luz es un grupo musical de voces blancas, tenemos cuatro discos grabados y este año, gracias al apoyo de Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, nos hemos constituido como orquesta también. Es decir, los chicos ahora no solo cantan, sino interpretan instrumentos musicales. El lanzamiento del material discográfico fue dedicado a la memoria de la licenciada Panchita Aguirre de Kahler por su encomiable labor en beneficio del arte y la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!